La Corte Excelente Como la ingratitud, no porque se ha ido Pero mira que tú, no puedes amar Vivo fingiendo, siempre en tu camino El amor, y la inmensa desolación De un corazón, que se convierte en su amor Por eso yo, seguí tu camino Y traté, de olvidarte para siempre A tu lado, ya no hubiera muerto Como mueren las plantas, al lado del mundo seco Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto Estás escuchando Fiesta Latina No te encuentras ni te queda Dejen los 96, 1 La Corte La Corte Excelente Si llaman a tu puerta, y te preguntan que radio escuchas Contesta, yo escucho Radio Unión 103.3.3 FM Poder, poder, que se siente Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto Pero que vete, que vete, que vete de mí Que tú no vas a rendir un puchito de maní Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto Yo, coger la maleta de tu mente Pero que dirás que no me vengas con paquete Tuve que decirle adiós, si no a su lado ya estuviera muerto La Corte Excelente La Corte Excelente